Hola, mi nombre es Catalina López, admití al Programa de Medicina de la Universidad Nacional. Desde tiempo atrás ya había visto algunas clases de FILAD y cuando tomé la decisión de presentar el examen un mes antes, FILAD fue el programa más completo, por lo que lo escogí sin dudarlo. Su plataforma es muy sencilla, con un gratemario bastante organizado. Los simulacros están muy bien diseñados, al igual que sus guías teóricas, y los maestros son excelentes porque brindan tips muy valiosos y la información de una manera condensa. Mi puntaje fue de 765 puntos con 13,6 en matemáticas. Agradezco a la Academia FILAD por ayudarme a alcanzar este logro. Hola, buenas tardes, mi nombre es Haider Algarra y fui admitido a la Universidad Nacional a la carrera de Derecho. En este pequeño vídeo les voy a contar mi experiencia con la Academia FILAD y su enriquecedora plataforma y sus contenidos para la preparación de la prueba de admisión para la Universidad Nacional de Colombia. Desde el primer momento la plataforma permite acceder a todos los contenidos, llámese las guías de estudio, las clases en vivo y los simulacros. Lo que más me gustó de la plataforma fueron sus vídeos educativos en el que se ve que los profesores estaban preparados para lo que iban a enseñar en su materia y que no estaban leyendo algún papel o una ayuda y se daban a entender muy fácilmente, lo cual ayudaba a aquellos que no pueden aprender de manera rápida. Las guías de estudio también tenían información un poco más detallada, pero estaba muy bien decorada y muy bien diseñada. También los simulacros ayudaron bastante ya que estos ponían en práctica lo que nos enseñaron en los vídeos o en las clases en vivo y también si uno se llegaba a equivocar pues él se tomaba la molestia de explicar cada pregunta, si había estado bien o mal. Otro de los puntos que ayudaron a la preparación de la prueba fue el buen diseño de la plataforma ya que era intuitiva y no era difícil de usar. Bueno, estamos aquí en la página de pregrado, como pueden observar pues ahí dice que fui admitido al programa curricular de derecho y aquí está el puntaje de la prueba de abril de 2024 en el que se observa que yo saqué 638.27 y eso fue lo que me saqué en las diferentes asignaturas de la prueba. De antemano agradecerle a los señores de FILAD por haberme preparado y haber llegado seguro a la presentación de las pruebas de admisión para esta prestigiosa universidad a la que yo estoy muy contento de haber de haber pasado y haber sido admitido gracias a ustedes. Nuevamente muchas gracias y hasta luego. Soy Juan, tomé el curso compilar y pasé a la Universidad Nacional. Durante el curso me encontré con profesores muy agradables que de verdad le ponían toda para que uno aprendiera. Era muy gratificante aprender con ellos, estudiar y también me encontré con muchos simulacros que me acercaron a las preguntas del examen. Yo organizaba mi tiempo, le dedicaba más tiempo a las asignaturas que más requería yo y en general es un curso muy completo. Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo y fue admitido a la Universidad Nacional de Colombia a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy quiero compartir con ustedes cómo FILAD fue la base de mi preparación para el examen de admisión. Aparte de los vídeos didácticos, las guías teóricas, los ejercicios prácticos y demás materiales de estudio, esa plataforma me ayudó a organizar mis horarios, un aspecto que considero de suma importancia al momento de prepararse para un examen de admisión. Esa sección fue clave al momento de estudiar, pues al tener los temas organizados y contar con secciones dedicadas al desarrollo de habilidades de retención de conocimiento. El estudiar para la prueba pasó de ser una preocupación más a algo que de verdad disfrutaba hacer. También el tener la oportunidad de consultar inquietudes, dudas, preguntas a los profesores, vía chat, bien sea por whatsapp o por una sección de la plataforma, hizo de este curso mi boleto de entrada a la universidad. Y es que fue admitido a una de las carreras más desafiantes de la universidad, que es Ingeniería de Sistemas, y al igual que Medicina requieren puntajes bastante altos. Así que recomiendo esta plataforma a todos los que decidirán ser ingenieros, médicos, arquitectos o cualquiera que sea su elección, pues muy probablemente con FILAT alcanzarán sus metas. Hola, soy Mariana y fue admitida a la Universidad Nacional en el programa de Filología de Idiomas de Inglés. Quiero contarles cómo FILAT me ayudó a prepararme para la prueba de admisión con sus diferentes herramientas. Principalmente a mí me funcionaron los simulacros, que me ayudan a reforzar los conocimientos aprendidos en las clases y a corregir mis errores. Además, la flexibilidad de horarios me permitía ajustar mis tiempos desde la manera en la que me sirvieran a mí y poder tener una mayor efectividad a la hora de aprender. La prueba tuve un puntaje de 608 que me permitió poder ingresar a la carrera que quería. La estesa FILAT me pude preparar para el día de la prueba y hoy me encuentro emocionada por empezar una nueva etapa de mi vida. Bueno, FILAT fue esencial en este proceso de pasar a la Nacho. Finalmente lo logré después de tres intentos. Pasé a Química y bueno, por acá les estaré compartiendo en un ladito mis resultados. En este momento ya estoy en proceso de matrícula. Pues en general muy contenta, muy agradecida. La verdad fue un trabajo en equipo, tanto de parte mía como de parte de todo el equipo FILAT. Los maestros son muy profesionales, muy atentos a tus dudas. Me sentí muy bien, ya había hecho otro preunal y definitivamente con este me sentí muy muy bien. Finalmente logré el objetivo que era pasar a la Nacional y pues eso me tiene más que dichosa. Hola, soy Rodolfo y fui admitido a Ingeniería y Sistemas en la Universidad Nacional con un puntaje 782 tomando el curso de FILAT. Me gustaría destacar la labor de los profesores, ya que se nota que te quieren ayudar en tu proceso, te hacen ver todo de una manera diferente, lo cual te ayuda bastante para destacar entre todos los aspirantes. Eso me ayudó bastante, por ejemplo, en física. Y aunque sí es verdad que el trabajo autónomo es muy importante para prepararse para el examen, FILAT te ofrece clases en vivo, clases prograbadas, simulacros, los cuales te ayudan bastante para estar preparado para el día del examen real. Por eso mismo me gustaría agradecer a FILAT por ayudarme a lograr mi meta.